Le habla Rauri, felicitaciones, el más rápido de este primer entrenamiento, sensaciones iniciales del comienzo del sábado. ¿Qué tal? Muchas gracias, la verdad que es lindo arrancar de la mejor manera y más en nuestro caso que hacía mucho que no lo veníamos haciendo, venimos renegando mucho con este auto y encontrarnos con un equilibrio impecable, realmente cayó muy bien con una puesta a punto pensada por los chicos, por Corva, por los Peri y bueno, contento porque logramos el mejor tiempo en el primer entrenamiento. ¿Cuáles son las sensaciones que te transmitió el auto en este primer comienzo de actividad? Una tanda que pudieron girar y bastante. Sí, estamos muy bien, ya en la primera vuelta noté que el auto estaba firme y decidimos poner la goma nueva ya para ver el potencial que teníamos y realmente salió una muy buena vuelta, así que bueno, entiendo que por ahí hay algunos colegas que no han puesto goma nueva y seguramente va a ser más peleada, pero bueno, con el potencial que tenemos estamos muy tranquilos. ¿Cómo se analiza también un poco el clima? Porque está cambiante, hace un poco de calor, también hay viento, pensando en la continuidad del día. Cambia, generalmente en esta pista más que nada cuando llega el horario de mediodía calienta mucho la pista y cambia las tendencias de los autos, así que bueno, vamos con la mentalidad de ver cómo cae el auto cuando haga más calor en pista y bueno, y estar atento por ahí a los cambios de clima, realmente eso nos puede perjudicar, pero bueno, tranquilos, estamos muy bien hasta ahora, así que hay que seguir por el mismo camino. ¿En qué se desarrolló el auto para llegar a este resultado? Porque como bien vos comentabas, es un volver a estar adelante con este nuevo modelo que han construido. Es trabajo, realmente hicimos una apuesta grande a principio de año con el auto y evidentemente había elementos que no funcionaban bien y yo no me podía adaptar al auto y bueno, se fue trabajando, por eso digo todo un mérito de los chicos del taller, de Corva, de Prosper y que hicieron una apuesta puto pensada para este circuito y nos cayó muy bien. Leo, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Un lugar para todos.